Hola, soy Carlos y en este video te voy a enseñar a descargar e instalar iTunes en tu computadora iTunes recuerden que es el software que nos permite escuchar música, ver videos e incluso sincronizar nuestro iPhone, iPod o iPad con la computadora Para descargarlo es muy sencillo, ustedes simplemente acceden a la página oficial de Apple y descargan el software El software está disponible para 32 y para 64 bits según la computadora que ustedes tengan Si no saben cuantos bits es su computadora, simplemente se van a inicio, equipo y aquí en equipo le dan a botón derecho propiedades para poder visualizar los bits que tiene su computadora Y una vez que ustedes sepan cuantos bits tiene su computadora, ustedes pueden descargar iTunes ya sea de 32 o de 64 bits Ese es en el caso de tener una versión de Windows distinta a Windows 10 Si por el contrario tenemos Windows 10, ya el procedimiento cambia totalmente porque Windows 10 incorpora una tienda en donde nosotros tenemos que descargar iTunes Estamos hablando de la Microsoft Store, nosotros pues simplemente accedemos a este software, a la Microsoft Store Y aquí en esta tienda vamos a buscar el programa de iTunes Lo buscamos, lo descargamos y una vez que nosotros lo descarguemos automáticamente Windows 10 se encarga de instalarlo Ok, las versiones anteriores de Windows 10, por ejemplo Windows 7, entre otras, nosotros no solamente tenemos que descargar el programa de iTunes Sino que también tenemos que instalarlo después de descargarlo, lo ejecutamos y listo y se estará instalando el programa En el caso de Windows 10 cuando es la primera vez que ejecutamos el software, aceptamos los términos y ya vamos a poder utilizar el programa Ahora les quiero enseñar otra forma de descargar iTunes, pero con nuestro software llamado Toonsker Es importante tener en cuenta que iTunes puede tener problemas con el dispositivo, ya sea al sincronizarlo Puede tener cualquier tipo de problemas al restaurar un dispositivo, al actualizarlo, al reproducir un contenido Ok, y les voy a mostrar una herramienta que se llama Toonsker Que se las dejo en la descripción del video, obviamente para que puedan descargarla, para que puedan instalarla, comprarla y probarla Ok, esta herramienta nos va a ayudar a solucionar todos los problemas que tenga iTunes Si no lo podemos abrir, si no podemos actualizar iTunes, podemos utilizar esta herramienta Simplemente la ejecutamos y tenemos la opción de solucionar problemas con la sincronización de iTunes Ya sea porque nuestro dispositivo no lo reconoce, porque no podemos sincronizar nuestro iPhone Porque sea cual sea la razón del problema de la sincronización, lo podemos solucionar en la primera opción Y en la segunda opción podemos solucionar, como dije anteriormente, cualquier otro problema de iTunes Si no abre, si no se actualiza, si no reconoce el dispositivo, entre otras Simplemente le damos a la segunda opción y aquí vamos a tener más información de lo que va a ser este programa de Toonsker Le damos a reparar y vamos a visualizar que este programa se encarga de descargar los drivers y todos los elementos de iTunes También nos descarga la versión más reciente de este programa de iTunes Y bueno, lo que hace es una reparación completa Entonces, es importante tener esto en cuenta porque a la hora de que no funcione iTunes A la hora de no tener la última versión o querer descargar iTunes con Toonsker Vamos a poder hacerlo, ok? Ya una vez hecho todo esto, vamos a tener la versión más reciente y no vamos a tener ningún problema con iTunes, ok? Y como les dije anteriormente, también pueden utilizar la primera opción para solucionar cualquier problema de sincronización Gracias y hasta pronto Gracias